¿Cómo? ¿Que Giorgiana ganó? ¿Cómo es posible? ¿La más talía? Y luego como premio de consolación a esta Belbetín por cantar muy bonitamente bonita. ¿Qué? No hombre, y aparte tenemos grandes chismecitos porque Madison y Giorgiana se pelean en televisión nacional intensamente. O sea, de verdad, qué feos modos, de verdad. Ellas fueron las que me golpearon y tú me mandaste a golpear. Y estaba con Amelia y con Deseo. Ok. Yo todo te lo dije de frente. No es así. Todo. Siempre. No es así. ¿Tú estabas borracha? No, y no nada más eso. La Giorgiana seguía y seguía que le pone sus grandes chistes hasta arrobó a Madison en la gran ex. Oye, muy fuerte todo ese temita. Y no sé por qué intentas ponerme el pie siempre. Un doblaje viejo. Pero aparte, o sea, yo digo, oigan, ¿qué es esto? ¿Trae Chris México? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Órale! Por esos doblajes tan feos. No sé, no sé. ¿Y cómo viste que votaron contra Zorro? No, hombre, y en el Camerino Nix se estaban ataque y ataque. O sea, que desde ahí empezó el pedo con esta Madison y esta Giorgiana, pero también a Belveteen. Esta solo nomás no la deja, ¿eh? Es que pasó como la otra vez que pasó conmigo, que yo me expresé y todas me empiezan a morder. O sea, es que nadie te muerde, güey. Siempre sientes que te sientes atacada. Te sientes perseguida, güey. Qué fuerte, verdaderamente. No, hombre, y espérate, porque hoy nos tocó Papi Roy y realmente lo hizo maravilloso. Aparte, está guapísimo. O sea, muy especial. Ok, pero también estaba Luis Torres. Y Luis Torres hoy vino con hambre de arremeter en contra de la Rudy Reyes, en contra de todo el mundo, diciendo, les dijo básicas. ¿Qué les pasa? Tienen un montón de opciones y de repente vienen con lo mismo. Ya está, ya, idea vieja, así les dijo. No, hombre, hermana, de verdad, este capítulo estuvo muy cardíaco, muy intensamente. Menos la parte de Rudy, porque se tardó mil, doscientos mil años. Pero muy ameno, la verdad. Oigan, Belveteen. Mucha gente por ahí, por aquí, ya está diciendo que realmente se merecía ya regresar, porque lo ha estado haciendo muy bien. Pero pues yo digo hashtag demasiado tarde. Ni mala, ni mala. Y pues ni modérrimo. Así son las reglas, que por cierto, las reglas bien feas, yo no sé. Si yo según había entendido algo, de repente sale un nuevo capítulo y yo ya no entendí nada. ¿Qué está pasando? Ya basta de estupideces. Ahí también le dieron a Belveteen una estrella rosada, así porque cantaba bonito. Y luego que Georgiana gana. ¿Qué? Sí, o sea, muy raro, muy raro. Ay, ya, ay, ya, cállate. Pero bueno, acuérdate que no nada más aquí hay una revisión, sino salseíto. Así que quédateme. Tú puedes saltarte a la parte de la revisión, pero aquí también nos encanta muchísimo el chisme. Acuérdate que si no tienes sex, Instagram o TikTok o no eres miembro de La Más Draga, no te preocupes. Aquí te tengo todo el salseíto, el chismecito, todo lo que nos encanta y nos hace vivir y respirar día con día, que es el chisme, el morbo, el voyeurismo de mujer intensamente. Así pa' ver tantito. Todo desmenuzadito en un solo video, así que suscríbete porque de estos videos hay cada semana bastantes. O sea, aquí vivimos la pasión. Ahí va a decir del fútbol, la pasión de La Más Draga. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos? Hola, mi nombre es John Helio y mi apellido es arroba John359. Búscame por ahí como John Helio o John359, te voy a aparecer y pum, sígueme porque tengo unos grandes posts, unas historias, unos tic-tacs, unos exes, unos en vivos. Ah, deliciosos. Es muy sucia esa señora, ¿quién sabe qué pretenderá? Hermanas de la congregación, hermanas de leche, empezamos fuerte. No sin antes decirte que aquí abajito te dejo los minutitos, por si hay algún temita que no te interese te lo puedes saltar. Que si quieres ver la pasarela, pam. Que si quieres ver nada más el chismecito del camerino Nix, pam. Que si quieres estar todo el video, pues muy ameno. Y también te agradecería 1.200.000 un likecito ya que estás por ahí. Bájate por el likecito y también un suscribirte. ¿Por qué? Porque eso, mira, hace que la efervescencia jota explota intensamente. Al igual que un comentario de más de tres palabras, ayudaría 1.200.000. Un kilo de ayuda, un pan bimbo, hermana. Pero bueno, empezamos con el saceíto. Está muy heavy todo este pedo. Madison y Georgiana se pelean así. O bueno, no literal, pero se pelean a palabras. En vivo, en Televisión Nacional, en Telehit. En su programa sin atacarse, fíjate, sin atacarse. Oye, muy fuerte. Hasta contexto para que ahorita veamos el gran fragmentito. Y entendamos el internet de las cosas. Resulta sería acontecer que la semana pasada las Mielecitas Dulces TV invitaron a Georgiana. Que es esta Kylie Sipurga, invitaron a Georgiana. Y estaban platicando. Muy amenas. Y de repente que esta Georgiana empieza a decir cositas malas de Madison. Y la acusó. Ahí está grabado. Y ahí está los recibos del Oxxo. Ella dijo que Madison la mandó a golpear. Y tú dices, ¿qué? Yo la verdad, pero ese momento yo ni siquiera lo saqué en los alceos. Porque yo dije, están fingiendo. O sea, realmente es hashtag contenido. Ella quiere hablar y hablar y despotricar. Porque yo no me imagino a la Madison haciendo eso. La verdad. Yo. Pero entonces ya después salieron cositas por ahí por acuya. Donde sí, según estaban como muy mal. Y yo dije, está muy raro. Porque llevan meses grabando sin atacarse. Haciendo ese programa. Y yo las veo muy amenas. Y esto se grabó, o sea, la temporada desde junio. Entonces imagínate. Muy raro. Entonces yo dije, todo eso es fingido. Pero no. Realmente algo estaba pasando. Algo tuvo que haber sucedido. Chequé aquí, chequé allá. Chequé en mi casa. Y nada. Algo tenía que haber sucedido. Y chequé mi casa. Y chequé mi cuarto. Y nada. Pues entonces esta Madison estaba muy calladita. Así, yo no voy a opinar de nada. Entonces, ¿qué crees? Pasó el otro capítulo. Donde podemos apreciar de que sí, pues esta Giorgiana se atacó. Se atacó bastante cuando Madison votó por ella para el gran lip sync. Y ahí empezó a ver un poquito por ahí por acuya cositas. Y entonces, ¿qué crees? Madison aprovechó su momento de cámara. Su momento de foco. Y entonces enfrentó, encaró a Giorgiana allí. Y yo digo, oye, está perfecto, está muy bien. Porque así se hacen las cosas. Y sobre todo, qué bueno porque le dio rating a su programa. O sea, la exclusiva fue para su propio programa. Y la encaró, le dijo sus cosas en la cara. Le dijo, óyeme, yo, 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 no te mandé a golpear. Si yo quisiese hacer eso, yo no mando a nadie. Yo solita te hago así. ¿Y yo qué? Ay, no, no. Yo estaba bien fuerte. Bueno, bueno, pues entonces esta Giorgiana dice, es que nosotras no vinimos aquí para eso. No sé para qué sacas el tema. Y entonces Madison dice, en el chat, porque es un en vivo ahí en YouTube, están preguntándome sobre eso. Que si estoy bien contigo, que si nos peleamos, que si realmente te mandé a golpear. Yo estoy contestando. Y me quedé callada todo este tiempo. Giorgianita. Y tú sí pudiste hablar en todos los programas que quisiste, ¿no? Despotricando y no sé qué. Y esta Giorgiana diciendo, no, yo nunca. Y yo dije, ayer en mi en vivo, yo nunca. Y puse los grandes. Y decimos, aquí fue donde dijiste, Giorgiana. Aquí fue donde dijiste. Y sí, efectivamente, ella dijo eso. Y esta Madison le contestó, ¿sabes qué? Si tú piensas eso, hazlo legal. Hazlo legal, porque realmente yo no hice nada. Pero aquí tenemos el gran fragmento. Y ahorita pasamos con los grandes exes. Que exió esta Giorgiana en contra de Madison. Pero mira, este es el fragmentito de mujer. No mandes golpear a mi Giorgiana. Madison, ya no mandes golpear a mi Giorgiana. Oye, si es este, ¿eh? Bebes, yo no mandé golpear a nadie. Yo cuando le quiero dar a alguien, yo se las doy, bebé. Esta pinche mano está bien pesada. Y la que quiera, que me avise. Yo no voy a contestar. Yo no fui. Las que cachetearon a Giorgiana fue por un problema personal entre ellas. No, yo no tuve nada que ver. Yo no estaba en ese lugar. Y yo con Giorgiana en ese momento estaba bien. Ahorita no. Ah, no es cierto. Ya, yo no voy a hablar, amigas. Yo dije que yo no iba a hablar. No, pues ya despotricó. Ya despotricó ahora, ni modo. Me toca a mí. Sí, está bien. Yo no voy a hablar. Aquí enfrente de todo el mundo le digo, no, no. Yo no te mandé golpear. Yo puedo invitar a las que te dieron tu tuqui. Y enfrente de ellas decirles. Y si fueron, si yo las mandé, yo asumo la responsabilidad. Pero yo no fui. Yo la que quiera que me diga, también me la sé acomodar a todas. Venga, pues. Y está bien, así como yo, ella ya habló. Yo también me quedé callada mucho tiempo. 30 segundos. Me quedé callada mucho tiempo porque no quería caer en este juego. Te lo digo aquí enfrente de todo el público. Sé que dijiste que no ibas a decir nada. Y me extraña porque ya remetiste muchísimo en varios programas. Estabas con Kylie, con Purga y aprovechaste que son tus amigas para que las tres hablaran juntas de mí. Yo, sinceramente, si en algún momento te ofrendí. ¿Cómo estás haciendo todo, muñequita, la verdad? No, no, te lo estoy diciendo porque las preguntas están. Y yo no he dicho nada y no he respondido nada y me he callado y he llorado sola y me la he pelado sola. Y desde hoy te digo, si en algún momento te ofendí, si en algún momento pensaste que yo te mandé a golpear, no es así. Te lo dije. Y te pido una disculpa. Te lo dije. Cuando lo creí, te lo dije de frente. Cuando yo te vi y fueron tus amigas a saludarte, te dije, ellas fueron las que me golpearon y tú me mandaste a golpear. Y estaba con Deseo. Yo todo te lo dije de frente. No es así. Todo. Siempre. No es así. Tú estabas borracha, tú ya hablaste y no me dejas decir mi réplica. Ya, tú hablaste sola en un programa, en dos programas, en tres programas y yo no. Te lo digo, nunca he sido tan problemática como lo has sido tú y estoy aguantando muchísimo porque no quiero caer en el juego. Ahorita me preguntaron y te lo digo de frente. No tengo ningún temor. Si yo te mandé a golpear, actúa legalmente, haz lo que quieras, pero yo no tengo nada que decir ni de qué sentirme menos. Llevo un acoso constante de tu parte. Yo hablé con producción y les dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar. Porque no sé si es tu forma de ser, no sé si es tu forma de llamar la atención, pero yo siempre me he llevado bien con todas las personas que están alrededor mío y no sé por qué intentas ponerme el pie siempre. Pero lo haces, mira. Entonces está bien, muñeca, está bien. También si quieres ahorita tú traer un personaje aquí para que la gente diga. No, 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 no es un personaje. Pobrecita, maíz. No, 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 ni quiero, ni quiero. Mira, yo soy mala, yo soy culera, yo soy culera, pero cuando me provocan. Yo nunca, jamás creo en la gente que se hace la buena, la verdad. Ok, termina. Yo nunca he dicho que soy buena, yo soy culera y lo acepto. Yo no voy a hacer esto aquí, amigas, porque yo y yo no se merecen esto. ¿Por qué? Porque estamos en vivo. Porque estamos en vivo. Porque yo y yo no se merecen esto, porque yo no vine a este programa a esto. Vine en paz, vine a trabajar en este programa. O sea, yo estoy en paz. No quiero hablar de esto. Junto. Cero, cero en el plan de. Qué fuerte, verdaderamente. ¿Cómo viste? Yo realmente me quedé anonadado. Yo dije no con mi Madison, no. Porque la verdad, mira, échate a dormir y que el camarón se duerma. ¿O cómo es? Bueno, eso de que crea fama, crea fama. Insúltenla, es tonta y no lo va a entender. ¿A quién le vamos a creer realmente de este comportamiento de contenido? De decir chismecito. De decir nomás así por, así al aire. Pues de Georgiana, ¿no? Madison, ¿cuándo la has visto? ¿Cuándo has visto eso? No, nunca. Entonces yo no la creo capaz. Y aparte yo he visto varias personas y famosas dragas que han comentado sobre este temita y dicen, la verdad, yo siento que no. Esta Madison es muy profesional. Jamás podría hacer eso. Realmente. O sea, te lo juro. Ella no es así. Fui a los cumpleaños de todos sus hijos y yo digo, si tú le crees, yo le creo también. Porque yo te creo a ti. Va. Ni modo, ni modo. Pero aquí la verdad no la tenemos ni tú, ni yo, ni tampoco esas dragas. Además, hay dos versiones donde esta Georgiana dice que esta Madison la mandó a golpear y Madison dice que ella no fue. Y esto es público. Esto lo están exhibiendo. Lo están haciendo demasiado grande. Y bueno, qué mal, pero qué bien para el televidente porque estamos entretenidísimos. Es más, hasta mucha gente empezó a hablar más de este pleitecito que del propio capítulo. Imagínate nada más. Por ejemplo, esta Velveteen. Acción Gran Ex. Y bueno, como te digo, la verdad es que tiene muy buena imagen Madison, no solamente con la gente, sino con sus compañeras de trabajo. Al contrario de esta Georgiana, Madison dice, la verdad, yo no te mandé a golpear. Las que te golpearon fue otro asunto. Y te acuerdas que aquí lo mencionamos, ¿te acuerdas? Entonces fue como otro asuntito. O sea, no tiene que ver. Ese es otro té. Aquí estamos en este té y realmente Madison no hizo eso. Ella lo dice. No fui yo. Y cualquier problema que tenga lo arreglo yo aquí de frente. Lo que me pareció correctísimo es que lo hiciera así de frente, de cara a cara. No como Georgiana en otro programa donde Madison no estaba ahí para defenderse. Y entonces la encaró. Y esta Georgiana, no, yo no voy a hablar. Yo no vine a eso aquí. Yo soy profesional. Profesionala. Profesionala. No, yo me estoy atacando. Tranquilo, tranquilo. Madison la más digerazú. Es que no puede ser. No puede ser. En este asuntito sí se está pasando tres pueblos Georgiana. Porque se sube, se pasea, pero no se aguanta. No se aguanta. Ya basta de estupideces. ¿Qué? Y bueno, ¿qué nos tiene que decir Georgiana en sus grandes exes? Ella puso en su gran ex. Allí está la amenaza, jejeje. De ahí me mandó a golpear. Ella siguió y dijo, jejejeje, arremetí. Jejejeje. Para ella es una broma. Al parecer. Después dice, pues nada diste, Madison. Igual y llora. A ver si te funciona el teatro de víctima. Mira lo que le dijo. O sea, ahora sí llora para que te crean el teatro de víctima. Óyeme. Y pues bueno, está muy bueno el chismecito. Pero acordémonos. Y aquí yo quiero tomar una cámara. Pido una cámara. Este pleito es entre ellas dos. Nosotros podemos comentar lo que ellas exhiben en las grandes redes sociales y también en su programa. Porque pues óyeme, somos humanas y también somos chismosas, ¿no? Y sí. Y tú puedes creerle a una o a la otra o apoyar a una o a la otra. Eso no quiere decir que puedes ir e insultar a la otra. A la que no apoyas. Por ejemplo, ayer en ese en vivo. Por eso se atacó muchísimo Georgiana. Y de hecho, en los cortes se salía del plato. Se salía. Y ahí nada más estaba yeyo. Ay, que yo yeyo nada más estaba así de ¿qué hago? Como en el debate, así. Tú estabas borracha y yo llegué. No, yo no. Yo llegué con yeyo de una fiesta y llegamos ahí. Nos sentamos y tú empezaste a gritar. ¿Qué? En el chat la gente estaba insultando a Madison y también estaba insultando a Georgiana. Pero Georgiana, pero mil doscientos mil. Y con cosas que es lo que te digo. Mira, tú cuando te llevas con alguien puedes decirle ¿sabes qué tú? Me cagas y eres una culea. Ok. Si te llevas con esa persona. Pero en el momento que ya empiezas a usar otro tipo de insultos. Como por ejemplo, hay otras dragas que han dicho a otras activistas de una cosa transfóbica. En este caso, a esta Georgiana le dijeron cosas del VIH. Y eso está muy mal porque eso es serofobia. Entonces Georgiana al ver esos comentarios se atacó mil doscientos mil y salió del plato. Y dijo ¿sabes qué? No, ya va. Cada vez que se iniciaba para telehit la transmisión regresaba. Pero ella ya en muy así de así. La verdad es todo muy mal la gente que está insultando así a esta Georgiana o a Madison también diciéndole hombre o cosas de ese tipo. Se me hace feísimo y no. Por eso nada más quería decirles. Hay que recordar que este pelito es entre ellas dos. Comentemos lo que pasa. Si quieres tomar partido, ok. Porque es tu favorita, ok. Pero ya de insultar a la otra. Y aparte, con insultos así. Muy mal. Muy de dosa procedencia. Y cancelada. No, 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 no. Porque una cosa es que le digan ahí en el chat. Mitómana. Arruendera. Porque lo es, ¿no? Porque estamos viendo que según está mintiendo. Porque esta Madison está diciendo que no. Desmintiéndolo en su cara. Ok. Pero de ahí a decirle cositas del VIH. Su hermana, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Y también a Madison. Tiene un montón de fans la Georgia. Y no son objetivos en este momento instante. Y le estaban diciendo cositas a Madison también transfóbicas. Y yo así de. Ay, no. No puede ser. Pero bueno. Aquí también tenemos un videíto. Un fragmento donde este aguajardo dice que las perras del mal. Pues ya sabemos quiénes son. Una de ellas les falló. Y que ahora se va a ver y va a salir todo a flote. ¿A quién se referirán? A Madison. Mira. Te lo digo de una vez. Las perras son máximas. Pero hay una. Que nos falló. Y próximamente le va a llegar su fortuna. Porque ella sabe lo que hizo. Y les mintió a las perras. Y les mintió a las gatitas. Y yo. No lo perdoné. Cuando Madison y Georgie empezaron de problemáticas. Dije aquí. Ya valió pito. Se rompió una taza. Sí. ¿Cómo ves? Pues tú sabes que esta aguajardo es amiguísima y también familiar de Georgiana. Al igual que está acá Alicia. Al igual. O sea. Se sabe. Se ve donde ya se está como uniendo un grupillo. Y a la Madison así fue. Así para allá. Y te digo. Está muy ameno el chismecito. Todo esto es público. Y ellas están haciéndolo así de grande. Porque así quisiesen. ¿Ok? Y pues bueno. Tú dime aquí abajito. ¿Qué opinas sobre este temita? Este chismecito. Este tecito. ¿Tú quién crees que diga la verdad? Si Georgiana. Que perjura. De que realmente esta Madison la mandó a golpear. O esta Madison que dice también. No. Yo no fui realmente. A ti te pegaron por otras cosas. Y es más. Hasta dijo. Yo. Me gustaría. Invitar a las personas que te dieron a Sifo. Para que. Les preguntes. Y te digan en la cara. ¿Quién fue? O por qué fue. Pero yo no. Yo si tengo algo en contra de alguien. Voy. Y lo encaro. Entonces. Pues. ¿Tú qué opinas? Pónmelo aquí abajito. Depósitame aquí tu comentario abajito. Ay ya. Ay ya. Ay ya. Cállate. Pero bueno chiquilina. Empezamos esta revisión. Capítulo 4. De solo las más. La más pintada. La más talía. Y aquí. Revisión objetiva. Porque anoche. En mi en vivo. Si tú quieres ver realmente. Mis verdaderos pensamientos claros y decisivos. ¿A quién le voy? ¿Cómo me estoy atacando? ¿Con cuál no? ¿Y con cuál sí? Puedes descubrirlo en ese en vivo. Pero aquí. Vamos a hacerlo más objetivos. A pesar de mí. A pesar de ti. Ay me acabo de dar. Y ni modo. Y ni modo. Aquí las cosas objetivas. Aunque mi sesgo no esté ganando. Aunque la que no me guste esté ganando. No pasa nada. ¿Ok? Ya vimos quién ganó. Georgiana ganó. Y también le dieron una estrellita. A esta Belbetín. Que yo digo. Oigan hermanas. No se sentiría muy correcto. Que desde el capítulo pasado. Ya hubieran revivido a la Belbetín. La verdad. Lo está haciendo bastante bien. Pero pues demasiado tarde. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Y luego también. Cifer que gana la más pintada. Pues obviamente. Imagínate nada más. Y no. Lo hizo bastante guau. Y empezamos. De que llegan al camerino. A poner en la tablita de primaria. Sus grandes estrellas. Pero bueno. Eso ya. A veces. Llega. Uy. Con un modelito. Uy. Ya viste eso. O sea. Está increíble. O sea. Está increíble. Está guau. Ve esas plataformas. Ve estos colores. Ve todo. Yo digo guau. Está increíble. Y ahí que le dice. Bufa. Guajardo. Diciéndole. Ya ves. Te dije. Que más pronto salías tú. Que yo del programa. Y ella. ¿Qué? ¿Cómo estás guajardo? Espectacular hermana. ¿Ya viste como si era más fácil. Que te sacaran a ti. Que me quitaran de conductora? Verdaderamente. Ahí pregunta. Hablando de atacadas. A esta Georgiana. Oye. ¿Cómo te sientes? ¿Tú a quién votarías? Y así. ¿Qué le dice? Pues a Madison. Obviamente. A Madison. Y ok. Ahí les dice esta viez. Que el reto de esta noche. Va a ser la más pintada. La cual ganó Cifra. En la cuarta temporada. Entonces es como. Bastante peso para ella. Pues hacer algo mejor. ¿No? Aparte de que. Sí daba para mucho. Y se ve. Es de las pasarelas más bonitas. Porque sí. Porque sí. ¿No te acuerdas? Yo estaba allí. Guau. Y te callas. También esta viez. Que les dice. Hoy va a ser un mega reto. ¿Cuál? Pues la rocola. Y ahí papapá. Y que la talía. Hoy la talía. Entonces. Ya dice. Oigan. Les voy a presentar a Yeyo. Por si no lo conocían. Yeyo la más. Y. Pues les va a hacer una coreografía. Así de mujer. Para. Pues que pongan ahí la coreografía. Y aparte. Tienen que cantar. Uy. Se veían que. Pues no. Más no. La única que canta. Pues obvio. Ah no. Las únicas que cantan. Es esta. Guajardo. Y también. Velvetine. Que se escuchan muy bonitas. Su voz. Pero las demás. Así como. Ay. Ay. La cifra. Oye. Que vocecita. Tienen la cifra. Y pues bueno. El gran autotune. Ayudó bastante. Después pasaron. A los grandes ensayos. Es con J. Y yo. Y ahí estaban los bailarines. Que yo decía. Muy. Muy bonitamente bonito. Todas lo hicieron en ese momento. Como que bien. Lo practicaron bastante. El pasito que no le salía a Sirena. No lo pasaron al final. O sea. Al final no salió ese. Los demás sí. Y sentí como muy ameno. Como que muy receptivas. En el ensayo. Esta Rudy Reyes. Mató. O sea. Realmente. Esta chica es 360. Actriz. Curvilínea. De que baila un montón. Y sí bailó. Muy guau. Ay ya X. Empezamos con el camerino Nyx. El chismecito dentro del programa. Y ahí empezaron a remeter. Que la Giorgiana estaba bien sentida con Madison. Y entonces Madison le dice. A ver hermana. Estamos en un juego. Un juego Pokémon. Aquí todas las van a votar. Y si no querías que te votaran. Mejor no hubieras venido al programa. Ay no. Es que yo no sabía. Pues cuando ya supiste. Te hubieras ido hermana. La verdad. Ahí habló. Verdad es esta Madison. Georgie se enojó. ¿Por qué wey? ¿Con Madison? Comenta. Si no quiero que voten por mí. Pues mejor no vengo. Y me quedo en mi casa. Y que no me vote nadie. Pues yo no sabía que nadie iba a votar por mí. Pues entonces cuando te enteraste. Tú hubieras ido a tu casa. No porque ya había firmado un contrato. Que decía que no podía. Entonces. Entonces. Este es el juego. Y yo me aguanto a jugar. Ni mal. Ni mal. Aparte Madison le dice. ¿Sabes qué? Aparte yo sé. Que tú votaste por mí. Y Georgiana. Sí pero porque tú votaste por mí. Hay un juguete. Parece ahí guardería. No. Pues nada mal a Georgiana. De verdad. Muy infantil. Muy caprichosa. Y de hecho ella lo dice. Si soy caprichosa. ¿Y qué? Y ya. Así se presentó. Y dije. Bueno. Perfecto. Que te presentes como eres. Tal y como eres. Habrá mucha gente que le guste eso. Habrá mucha otra que tampoco le guste eso. Y pues bueno. Pero ahí se atacó. Con esta Madison. Y Madison también. O sea. Ahí fue cuando le dijo eso. Y donde justamente esta Georgiana. Le exea. Miren ahí está la amenaza. Ay. Mi vida. Y entonces ahí todo el mundo empezó. A ir en contra de Georgiana. Diciéndole. No. Pero es que es un juego. Y no sé qué. Como invalidando. Esto en la mente de Belbetín. Porque vio. Se vio reflejada. Empatizó. Se proyectó. Y dijo. Le están haciendo lo mismo que a mí me hicieron. Y entonces habla y dicen. Oh. Es que sí es verdad lo que está diciendo Georgiana. A mí cuando me votaron. Y que me la empiezan a callar. Y luego luego soro así encima de la. De esta Belbetín. No. Pero es que no. Entonces quieres ser la víctima. Piensas que todo el mundo está en contra de ti. No es cierto. Oigan. No. Dejan hablar a Belbetín. De verdad Belbetín es como. Pobrecita. O sea de verdad. Es que pasó como la otra vez. Ya no te hablo. Es que pasó conmigo. Que yo me expresé y todas me empiezan a morder. O sea. Es que nadie te muerde güey. Siempre sientes que te sientes atacada. Te sientes perseguida güey. Qué fuerte verdaderamente. Y bueno ahí Soronasti también comenta. Que realmente cuando votan por ella. Que por las personas. Si les afecta bastante. Que eso no se vio. Ni siquiera en el detrás de cámaras. Pero dice Madison. Lloró. Lloró bastante. Guajardo se atacó. Pero se atacó muchísimo. Y la Georgianas hasta aventó. Así dijo. Aventó a Madison. Y yo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves gata igualada? Mufrosa nada que verienta. Fiocosa. Rasquecazuela. Traga cuando hay cachalo que sea. Este todo amiga. Y ahí es donde justamente Madison también dice eso de. Mira a mí no me quieren conocer de malas. Porque la verdad soy bien de aquellas bien de esas. Pero ahorita estoy muy calmadita. Yo ahorita quiero paz mundial. Así que no me provoquen. Y ahí es donde esta Georgiana lo siente como una provocación. Un ataque. Una advertencia. Y sí. Velo como quieras hermosa. Velo como quieras. Así le dijo Madison. Y bueno ahí pasamos con esta Belbetín. Que justamente estaba como llorando. Porque pues no la dejaban hablar. Y de repente dice. O sea es que yo sí sé. Que tengo la fama de fragmentadas. Por algo se llamaba así. Mi programa. Y entonces está solo Nasti. Nada más la fama o si eres ella. Y ahí Madison que le dice. A ver Belbetín. Tu talento. Y de varias no son los atuendos. Y ella. ¿Qué? Si soy fragmentado de la moda. Dijo Belbetín. Yo soy un guau en México. De atuenditos. Y solo Nasti. Ay hermana. Mira en su momento te vestías bastante bien. Pero ya ese guatequito. Lo veo desde hace un montón. El mismo. Y una peluca vieja. X. Ya pasamos a la presentación. Ahora sí. Llega Papirro. Ay agárrame. Porque Papirro está increíble. Está hermoso. Herácleo. Fantástico. Un rostrísimo. Un cuerpísimo. Un luxito. Un pelazo. Una conducción. Una adicción. Una energía que trae un shush. Hermanas. De verdad. Papirro es lo mejor que le pudo haber pasado a la Mazdar. Te lo juro. Te lo juro. Es muy guau. Aparte es fanático. Porque se ve que sabe. Usa las palabritas aquellas. Sabe todo. O sea. Sabe de las preñer y todo. O sea. Realmente. Papirro la más. Y bueno. Allí también presentaron a Lolita Cortés. Y también a Luis Torres. Y Luis Torres menciona que hoy sí viene con ganas de arremeter. Y se vio bastante Luis Torres. Se vio bastante. Ay. Pero bueno. Empezamos con Georgiana. Que le tocaron dos canciones. Love y Seducción. Su look estaba bien padre. La coreografía lo hizo bastante bien. Se veía sensual. Se veía muy guau. Se veía muy bien. Se veía potra. Se veía potable. Se veía amazing. Realmente. Muy guau. Me gustó muchísimo lo que presentó. Solo hubo un poquitín de error en el lipsync. Pero así súper ligero. Y creo al final con un. Algo así. Y ya. Pero realmente. Sí lo hizo bien. Ahora. Entiendo. Ya que amanecí. Me tomé mi cafecito. ¿Por qué ganó este reto? La verdad. Sí lo hizo bien. Mira. A pesar de mí. A pesar de ti. A pesar de todes. Seguimos con un pacto. Entre los dos. Guajardo lo hizo. Se escuchaba muy bien la voz de Guajardo. La verdad. A mí me gustó lo que dio. Pero sí hubo detallitos. Como por ejemplo. El doblaje. Si ya hubo un momento. Donde ella ya dijo. Ay ya. Ay ya. 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 Ya no voy a hacer nada. De doblaje. Tuvo un problema también. Cuando le trajeron el tocado. Hay un panachín ahí. Que se lo iban a poner. Y se lo puso. Pero había un. Un elástico. Que tenía que ir aquí. Pero se lo estaba poniendo. No podía. Entonces. Después. Ah ya. Ok. Se lo hizo así. Fue un pedo eso. La verdad. Sí. Fue un errorcito. Debió haberlo visto antes. No sé. ¿Por qué no lo habrán notado? Y pues así salió. Entonces no. No. No fue. Ni. Ni de asomo la más. Después pasamos con solo Nasty. Con amarillo azul. Que me encantó esa canción. Estaba muy padre. Y ella. Su look estaba impresionante. Estaba bien bonita. Estaba bien guau. Lo estaba haciendo muy bien. Pero de repente. Sí hubo problemas con el doblaje. Ligeros. Pero sí los hubo. Y pues ni modérrimo. La verdad. ¿Por qué te miento? ¿Por qué te miento? Para este punto. Yo ya también estaba así. Con un ojo a la draga. Y con otro ojo. A un bailarín ahí que vi. Dije. Ay. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es el mismo que la vez pasada. También estuve. Que también por eso me desvió mi atención. Muy muy bonitos esos bailarines. La verdad. ¿Para qué te miento? Es uno de barba. Con cabello chino. Muy guau. Y la siguiente fue piel morena. Con esta cifre. Aquí también te digo. Hay que hacer objetivos. Verdaderamente. Lo hizo bien. El look estaba muy guau. La coreografía la hizo bien. Incluso hasta arriesgadita. Porque fue como de. Pues la pusieron de boca abajo. Y así. Y el doblaje estaba muy bien. O sea realmente. Ella junto con Georgiana. Fueron las mejores. En este momento instante. Ahorita pasamos con las siguientes. Porque también siento que Belvete. Pero ya. El doblaje. Bueno ahorita pasamos. Pero esta cifre. Lo hizo bastante muy guau. Muy amazing. Y me gustó muchísimo. Siento que también pudo haber ganado. Fíjate. Y ni te ataques. Aquí estamos haciendo objetivos. Vuelve a verlo. Vuelve a verlo. Georgiana. Y cifre. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Ni mal. Ni mal. Pero bueno. La siguiente fue Belvete. Con Amor a la Mexicana. Y que crees. Me encantó. El modelito que trajo. Y yo dije. Guau. Está bien padre. El sombrerito. Las flores. Esos peluchitos. Muy Georgianas. Muy así fue. Me encantó. Me gustó muchísimo. Estaba muy bien. Lo estaba haciendo muy bien. Lo estaba haciendo muy bien. Y de repente. Estos soniditos que hacía. Que también estaban ahí. En el audio. No los replicaba con su boca. Entonces si el doblaje tampoco. Pero. Fue la mejor voz. De todas. Así sin nada. Tanto autotune. Porque al principio si noto un poquitín. Pero ya lo demás todo bien. Realmente si siento que lo dio bien también. Pero si hubo ese problemita con el doblaje. Hubiera sido perfecto. Y que creen. Me la regresan. Bueno. Quién sabe. Porque yo ya vi que no me la quieren regresar. No. Pero me gustó. Belvete muy bien. Con esta presentación. Luego. Gracias a Dios. De esta sirena. Me encantó. Me gustó. También lo hizo bastante bien. Tuvo su revelación. Estuvo muy amazing. También. Realmente si lo hizo bien. Y también estaba viendo ahí al bailarín. A los bailarines. Digo. Y muy bonita presentación. Aplausos para esa presentación. Me encantó esa presentación. Fui fan. Le di retweet. Y lo guardé. Y todo. Ese. Esa presentación estuvo muy guau. Me gustó bastante. Mi mano. Mi mano. Después vamos con Rudy Reyes. Arrasando. Estuvo muy padre. Estuvo muy amazing. Ella en. En bailarina 360. Lo hizo bastante bien. El doblaje no. El doblaje incluso hasta la parte última. Cuando dice que lo dice despuesísimo. O sea realmente. Si hubo un problema bastante fuerte con el reto de doblaje para todas excepto para las que te digo. Rudy Reyes no. Pero me gustó también. Me gustó bastante su presentación. Y bueno vamos con esta Madison que también hizo dos canciones y también tuvo su revelación. Vengan. Oye. Ella era Talía. Ella era Talía. O sea realmente era Talío. Su cara era Talía. Estaba muy guau. Pero si. Ay. Es que las canciones. O sea cuando yo escuché la canción de esta Cifra y dije. Ay. Mátenme. También ahorita con esta Madison dije. Ay. ¿Qué es esto? Pero bueno. Eso es otra cosa. Hicieron un buen reto de doblaje. Hubo detalles obviamente con esta Madison. Pero realmente la presentación me gustó. Se veía etérea. Se veía fantástica. Se veía guau. Y te digo. La doble de Talía. Ya que agarre sus palenques de eso. Porque guau. De verdad. Increíble. Me encantó muchísimo. Y bueno. Para ustedes. ¿Quién fue la mejor? Te digo que para mí. La mejor. La mejor. Creo que sí fue Georgiana. Perdóname que te lo diga. Lo hizo muy bien Cifra. Pero también sentí como más sensualidad. O sea. Como que sí le creía. Me impresionó bastante ver a Georgiana. Entonces creo que para mí. Objetivamente. Dentro de lo que quepo. Creo que Georgiana sí fue la más Talía de esta noche. Ponme aquí abajito para ti. ¿Quién fue la más Talía? Y bueno. Pasamos con la pasarela. Empezamos con Velveteen. Que ella vino de esto. Que es la creación de las aves. Remedios Varo. Hermanas. Impresionantemente. Enigmante. Vean este pedo. Plumas. Dorado. Increíble. El maquillaje. Precioso. Aparte estas alas. Muy bonitas. No como las que hizo Sirena. ¿Se acuerdan de Fomi? Estas estaban así. Y le hacía así. Guau. Velveteen. O sea. Y yo dije. Está cabrón. Porque la vez pasada también trajo algo muy guau. Pero yo dije. Demasiado tarde. Ojalá que esto hubiera sacado al principio. Bueno. A lo mejor a ella le dieron otro tipo de orden. De los retos. Y por eso se esperó a estos retos. Para hacer los máximos. Y no tan impresionantes los primeros. No sé. Pero este me encantó. Realmente Velveteen vino a devorar. Y por eso la gente estaba atacada. Estaba diciendo. Devuélvanla. A la vida. Realmente. Porque si se merecía que la devolviesen. Pero nada más no pasa. A mí me encantó. Yo le doy un 10. O sea. Velveteen vino. Guau. Me encantó muchísimo. Velveteen la más. Y la siguiente fue Guajardo. Con Julio Galán. Para que tu dolor te duela. Así se. Así ponía allí. Y bueno. Saliendo me impresionó. Porque ya es muy. Ya vi que es muy alternativa. Muy asifa. Y me está impresionando bastante. Me gusta muchísimo su drag. Lo que presenta me gusta mucho. Y cuando salió dije. Guau. La verdad. Esta propuesta está muy padre. Está muy guau. Tenía una rosa. Tenía una espaldera. Que justamente. Creo que ahí fue un fallo. Un poquito. Un poquito. Porque estaba tan grande. Y tenía una espaldera. Que estaba con un sistema. Agarrándolo. A su espalda. Que estaba muy grande. Y llamaba muchísimo la atención. O no sé si a ti te pasó. Pero yo quería ver. Qué pedo allí. Entonces. Cuando estaba de costado. Yo me fijaba muchísimo en eso. Más que en otra cosa. Y pues también. De que poco a poco. Se iba haciendo así. Se iba haciendo así. Se iba haciendo así. Hasta que de repente. Se iba haciendo así. Y ya. Lo corrigió. Se comió una rosa. Me gustó. Estuvo muy. Qué te digo yo. Estuvo bien. Hubo ese error. De que la espaldera se le fuera así. Pero bueno. A mí me gustó. Yo le doy un 8. Un 9. Un 8 o 9. Porque la verdad. Sí me gustó. O sea. Su propuesta está muy padre. Te digo. Me está gustando muchísimo. Lo que trae la Guajardos. La verdad. La siguiente. A la Giorgiana Sueño. De una tarde dominical. De Diego Rivera. Ahí muy amenamente. Tú sabes. Muy famosa. Esta ilustración. Este muro. Este asifo. Y qué creen. Ella vino. En la Catrina. Ahorita pasamos con las críticas. Primero las mías. Ella estaba muy amena. Paseando dominicalmente. Allí. Al lado del kiosco morisco. Y con el veneno. Un delicioso veneno. Con venenito. Y también ahí estaba el tóxico. En una palomera. Palomerera. No sé. Para hacer palomitas. El lookcito. Está padre. Está muy bien. Yo también. Cuando empezó a maquillarse. En el Camarino Nace. Dije. ¿Por qué se está haciendo eso? A lo mejor es una Catrina. Qué raro. ¿De qué será? Ya vimos de qué. El look está precioso. Está muy guau. Tiene detallitos muy guau. Me gustó también. Justamente. Esto de color. Porque tenía una serpientita. O sea. Me gustó. Me gustó bastante. Y el maquillaje para mí. Me lo da bien. Me lo da padre. Y me da la ilusión. Justamente. Lo que quiere representar. Me está comunicando ese mural. Me lo comunicó muy bien. Perfecto. No pasa nada. Yo le doy un 10 a las Georgianas. La verdad. La verdad. ¿Qué te digo yo? Es la verdad. Y bueno. La siguiente fue. Uy. Solo Nasty. Vino de la maja del tarot. De esta Leonora Carrington. Y la verdad. Cuando salió. Yo dije. Ah mira. Y se estaba asomando. De esa máscara. Con ese maquillaje. Que dije. Se ve bien padre. Ya cuando vi. Vi que se había pintado todo. Así bien padre. Mente de blanquillo. Muy guau. Yo dije. Precioso. Hermoso. Chulado de mujer. Azul. Con esto de palidez. Me gustó muchísimo. La estructura del vestido. Me gustó la peluca. Que ahí le dijeron. Y si lo noté. Un poquito ahí. Como que. No sé. No llegó bien. O no sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero. X. Después va con venenito. Y tiene una pintura. Y que se mancha las manos. Yo dije. Va a estar nada más así. Y no hermana. Mocos. Que dice. Este maquillaje no me gusta. Y que se hace así. Y yo. Me impresionó. Bastante. Padre. Me gustó el look. Me gustó el maquillaje. Me gustó su presentación. Me gustó. Comunicó. Lo que. Lo que nos estaba queriendo comunicar. Y también sobre esto. Fue como un. Una cosa bonita. A mí me gustó bastante. Que se manchara la. La piel. Y la cara. Diez. Para mí. Diez. Solo nasty. Y la siguiente fue Madison. Con la mujer libélula. De remedios. Varo. Oye. Salió. Y la corporalidad. Fue la que me llamó más la atención. Porque se hace así. Y así fue. Y de repente. Con la. Oye. Estaba bien padre. Muy bonito movimiento. De su look. Estaba muy padre. Esa tela. Se movía muy padre. Ella así. Con. Con lo de enfrente. Asomándose. Me gustó. Por poquito se cae. Ahí salió el sonidito ese. De los de. Que le pone Carlo. En la edición. Pero me gustó bastante. O sea. A mí sí me dio toda la fantasía. Siento que tiene una calidad ya todas. Que por eso me están gustando todas. Extrañamente. Pero wow. Me gustó. El maquillaje también estaba padre. O sea. Sí. 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 Y sí. 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 Y sí. Madison. Lo dio bastante bien. Nueve. No un diez. Porque justamente. Sí se vio. Que se iba a caer un poquitín. Allí en esa plataforma. ¿Se acuerdan? Cuando estaba esta Kelly. En su. En su doblaje. Que se cae. Y entonces rompe ahí. Esa plataformita. No será allí. Que por eso quedó mal. Porque iba todo listo. Y de repente allí. Como que hubo un algo. Que por eso Madison. Se hizo así. Pero muy raro. Este empezó bien. A mí me atrapó. Pero la verdad es que sí duró bastante. Ella vino de Frida Callox. Y pues le dijeron la más obvia. Así. Ella vino con una mesita. Con ese luxito muy padre. Se maquillaje padre. Se peinado padre. Que no le quisieron dar la crítica. Ya sabes Luis Torres. Se puso muy. Muy asifa. Y entonces. Ella interpretó. Ella actuó 360mente. Y dijo. Ay que me duele aquí. Se quitó ese. Ella estaba muy dolida de la espalda. Que se sube. Y así fue. La verdad es que duró bastante. Pudo haber editado todo eso. Hacerlo más rápido. Más efectivo. Y sí siento que fue un error para mí. El que se tardara tanto. En general me gustó. Tenía un buen concepto. Y así. Pero nada más. Realmente. El que se tardara. Sí. Bajó la energía del episodio. Y no soy el único que lo opinó. Mucha gente lo opinó. Pero bueno. Al final la representación que dio. Me gustó. Comunicó lo que quería comunicar. Y se entendió bastante. Fue muy literal. Cuando le dolía. Y ahí. O sea. Los procesos me gustaron bastante. Entonces. Yo le doy un 8. Un 9. Un 8. Un 8. Un 8. Un 8. Después vino Cifer. Que vino de Simon. Leonora Carrington. Pero también integró otras pinturillas. O sea. Ella fue muy guau. Muy guau. Ella dijo. Voy a hacer tres cosas a la vez. Porque si gané. Voy a volver a ganar. Ella hizo una revelación. Se quitó la luna. Y debajo de su capa. Así muy peluchona. Sale venenito. Y entonces se va. Agarra la luna. Y entonces sale esto. Que también lo hizo Sirena. Pero esto. Oigan. El maquillaje que tiene Cifer. Es guau. Es increíble. Vean ese pedo. El look. La textura que traía. Ese lookcito. Y aparte tenía esas cosas. Cuando le hace así. No hombre. Increíble. La gesticulación que hacía. Con su carita. Maravilloso. Luego por ahí. Estaba un algo cubierto. Que lo descubre. Y ella era misma. Así. En la temporada 4. Encerrada en una jaula. Allí. O sea. Guau. Simplemente Magnético. Luego le tiró ahí. Las estrellitas. Por encima. Guau. O sea. De verdad. Vino a devorar. Para mí. Fue algo fantástico. Algo mágico. Musical. Que vi. Me impactó. Me gustó muchísimo. Hizo tres pinturas. Doble revelación. Aparte. Se movía muy padre. El maquillaje. Increíble. El look. Estaba increíble. Simplemente 10. Para mí. En este momento. Instante. Esta chiquilla. Para mí. Se convirtió en la más. De este reto. O sea. Realmente. Para mí. Fue justísimo. Que le dieran la estrella dorada. La verdad. Un 10 de 10. Cifer. Guau. La siguiente fue. Sirena. Que viene de vampiro. Vegetariano. De Remedios Varo. Que justamente. De eso también venía. Esta cifer. Esta pela. Si llegó peinada. Estaba increíble. Esa pela. Estaba magnífica. Le dijeron Chewbacca. Pero a mí me pareció. Bastante bien. Me gustó muchísimo. Y también trajo un palo ahí. Con fuego. Que también le dio. Mucha espectacularidad. Me gustó muchísimo. La textura que se dio. En la cara. Me gustó bastante. Fíjate. Guau. O sea. Sirena. Creo que el primer episodio. Sí. Fue un desastre. Pero a partir de ahí. Está increíble. Y luego nada más eso. Dio una revelación. De repente. Como que estaba mascando algo. Yo dije. ¿Qué es eso? Porque tiene un chicle. No. Era una lengüita. Así. Y yo dije. Está muy ameno. Muy padre. Yo le doy un 9. No. Un 10. No. Un 9. No. Un 10. En 9.5. Me gustó bastante. Pero. Pues. No. Un 10. Porque no tuve errores. La verdad. Pero es que fue muy básico. El pedo. Esa pasarela. Pero muy cumplidora. Y tenía cosas espectaculares. Me gustó muchísimo. O sea. Lo que estaba padre. El maquillaje estaba padre. Tuvo su revelación. Además de que fuego. Uy. Peligro. Cuidado. Me gustó bastante. Ay ya. Ay ya. Ay ya. Cállate. Pero bueno. Al final. ¿Quién fue la más pintada? Sí Fer. Y yo sentí muy correcto. ¿Quién fue la casi más? Solo Nasti. ¿Sentí correcto? Sí. Pero también. Hubiera sido una gran oportunidad. De que esta Velveteen. Tuviera su lugarcito. ¿No? Que al final. Pues le dieron una estrella. Justamente una estrella rosada. Esta Lola. Por haber cantado muy bien. Y ella. Cuando le dan el micrófono. Así de primero. Triste. Luego. Feliz. Y luego. Ahí mentando. Ahí a todas. La verdad. Me fascinó la Velveteen. Qué bueno. Que le reconocieron eso. Y pues que tiene ahora. Una estrella rosada. Teniendo dos estrellas negras. Ay bien raro. Y bueno. Ya después. Les dicen. La más talía. También va a tener una estrella dorada. ¿Qué? ¿Por? Bueno. Pues resulta ser y acontecer. Que esta Georgiana. Ya tiene su estrella dorada. Otra estrella dorada. Y la gente. Atacadísima de. ¿Por? O sea. Sí lo hizo bien. Pero porque. Es que se ve como que. A fuerzas quieren darle. No sé. Está raro. Primera dinámica. Una estrella dorada. Ahora esto. Que no tenía que ser. Porque pues la única ganadora. Pues eran las cifras. ¿No? Lo hizo bien. En su show. Lo hizo bien en la pasarela. Pues ya está. No sé. Muy raro. Se siente como que. Si es la favorita realmente. De la producción. O que la quieren llevar realmente a la final. No sé. No sé. No sé. Y luego ya van al purgatorio. Donde tenemos aquí. Que esta Georgiana. Votó por Madison. Esta Solonasti. Votó por Rudy. Y Sirena votó por Zoro. Que es donde dice esta. Zoro. Bueno esta. Sí. Zoro. Que alguien. Votó de las perras. Por ella. Y eso que ella tenía un pacto con alguna de ellas. Que era Sirena. Y Sirena votó por Zoro. Y ni. Ya de las demás. No supimos quién. Ni nada. Y de repente ya nos dicen. Bueno Guajardo. Preparada para el reto de doblaje. La menos. De esta noche. Votada por ustedes. Es Zoro. Y Zoro no lo podía creer. Ni yo. Así de. ¿Es en serio? Yo pensé que esta Rudy Reyes iba a votar. ¿Por qué? Porque justamente. Cuando ya la toman de que. Estaba muy indecisa. Yo pensé que iba a votar por ella misma. Otras veces ha dicho. Que ha querido votar por ella misma. Y cuando votas por ti mismo. Pues ya tienes tú. O no votas. El voto cae en ti. Aparte la Zoro votó a Rudy. Entonces yo dije. Pues seguramente Rudy. Y no hermana. Y bueno. En el reto de doblaje. Si una vez de Selena Quintanilla. La verdad la canción está muy padre. No está como para ser demasiado muy guau. Pero sí para interpretar. Y creo que fue lo que hizo Guajardo. No creo. Lo hizo. Escuchó a Lola. Y de hecho al final le dijo. Lola. Tú me escuchaste. Y pues. Para mi gusto. Así muy personal. Siento que debió ganar Zoro. Porque dio como más showcito. Pero para mí. Pero ya viendo. Un reto de doblaje. Es que dobles bien la canción. Y que aparte. La tengas interpretada muy bien. Y Guajardo lo hizo bastante guau. Entonces. Siento correcto. La verdad que. Pues. Le quitaran la estrella negra a Guajardo. Y se la dirán a Zoro Nastin. Lastimosamente. Pero este reto. Objetivamente. Sí. Aunque me duela. Que. Lo ganó Guajardo. Y ni modo. Ganó Guajardo este reto de doblaje. Ahora la gente. Ayer en el en vivo. Hicimos una gran encuesta. Y aquí están los grandes resultados. Fíjate que. Los votos para la más talía. Fueron dos. Sirena y Velveteen. La gente estaba bulliciosa. Votando por. Sirena y Velveteen. Yo no sé cuál fue su pensar. Pero esto fue lo que la gente. Por si te interesa. La gente quería que Sirena y Velveteen. Ganara. La más talía. Ahora. La más pintada. Quienes fueron las más votadas de la noche. Por el público. La más pintada fue. Cifer. Que ganó. Y Velveteen. Que también lo hizo muy guau. Realmente. La gente decía. Ella debió ganar la más pintada. Y ni modo. Siento correcto. La opinión de la gente. Ahora. Entre Soronasti. Y Guajardo. Quien debió ganar. Esto ya no es objetivo. Es la opinión de la gente. Que tiene su fandom. Y así. La mayoría. Votó por Soronasti. Y ni modo. Yo objetivamente. Pienso que Guajardo. Si. Se ganó ese lugar. Porque interpretó muy bien. Pero la gente. Y yo también. Muy en mis adentros. Quisiéramos que Soronasti. Hubiera ganado ese reto de doblaje. Y pues sentimos que también. Dio más showsito. No sé. Lo hizo mejor. Pero pues. Ni modo. Guajardo ganó. Y bueno. Esto fue la revisión leve. Ah no. Revisión. Porque mañana grabo revisión leve. Les va a encantar. La revisión leve de esta semana. Espérenla. El viernes o el sábado. Porque oigan. Se vienen grandes invitadas. Les va a encantar. Te lo juro. Y pues bueno. Espero que te haya gustado este videito. Acuérdate. Antes de irte un likecito. Y un comentario. Dejándome todas tus opiniones. Muy intensamente. Y también un suscribirte. Suscríbete. Porque casi llegamos a los. Ah no es cierto. Ya. A los cien mil. ¿Qué? Hermana. Te mando un corazoncito coreano. Uno asterico. Uno doble asterico. Uno así. Uno así. Uno así. Uno. Y también un mi gente latina. Y un besote también. Nos vemos para el próximo videito. Con salseo. Porque yo te guardé bastante chisme. Mira te voy a adelantar. Chismecitos que van a estar. El de la chamarra de papirro. También. Si lo digo. Kyliss. Ignoró. A una feminosa. De. La cuarta. Luego te explico. Pero bueno. Besión la Pepo. Bye. Ay ya. Ay ya. Ay chida. Cállate.